de la edad más temprana. Pues bien, un nuevo informe del Centro de Control de Enfermedades reveló que hay nueva información sobre la necesidad de identificar a más niños con autismo a una edad más temprana. Michelle Jurado nos tiene más sobre este reporte especial. Adelante. Dylan Popriken, de 16 años, fue diagnosticado con autismo desde los tres. Pero yo sabía como a los 13, 14 meses que había algo diferente. Dylan como bebé siempre fue feliz, sonriendo, con buen contacto visual. Paró el contacto visual. Un nuevo informe del Centro para el Control de Enfermedades muestra que uno de cada 59 niños en los Estados Unidos tiene un desorden relacionado con el autismo. Esta cifra muestra que hubo un aumento de 15% de niños diagnosticados en los últimos cuatro años. Los estudios también sugieren que el autismo es de cuatro a cinco veces más común entre los niños que entre las niñas. Se estima que uno de 42 niños y uno de 189 niñas son diagnosticados con autismo en los Estados Unidos. El informe también muestra que sólo la mitad de los menores son diagnosticados antes de cumplir los cuatro años. Y los expertos dicen que identificar temprano este síndrome es crítico. Aunque es mejor comenzar la intervención tan pronto como sea posible, los beneficios de la terapia pueden continuar toda la vida. Hoy Dylan recibe la mayoría de su terapia en una escuela especial para niños autistas. Esto es algo que Brenda agradece porque ha ayudado a Dylan a comunicarse mejor con ella y su esposo. Sin embargo, los padres de Dylan han descubierto otras terapias de ayuda a través de la música. Los padres han visto una mejora en la calidad de vida de su hijo, pero aún hay una preocupación a largo plazo. ¿Quién le va a cuidar? ¿Qué pasa cuando yo no esté aquí? Y es una realidad muy triste. Y por eso es bien importante ser parte de organizaciones que se enfocan en apoyar a personas y sus familias afectadas por el autismo. Fundaciones como Autism Speaks ayudan a educar, entender y aceptar su situación lo mejor posible. Desde el noroeste de Miami-Dade, Michelle Jurado, Noticias 23, Univisión.